A un minuto para la terminación de un partido relativamente equilibrado, el chileno Ponce tras la ejecución del tiro de esquina envió el balón al área y el peruano Carrillo involuntariamente introdujo el balón en el marco defendido por Littmann, quien no tuvo una apropiada salida. A pesar de la derrota, los incas pasaron a cuartos como uno de los mejores terceros. Podría ser el rival de Colombia el próximo sábado. Pero la caída y las críticas produjeron un severo enojo del técnico Sergio Marcarián en la rueda de prensa. Lo que no estoy dispuesto a aceptar los rótulos es que ya estoy podrido de los rótulos. Pero podrido estoy, ¿eh? De los medios, de los periodistas y de los técnicos incluso que ponen rótulos. Ya estoy cansado de eso. Así que ya de ahora en adelante ya voy a empezar a contestar cuando vengan los rótulos. Porque me parece que es injusto e inmerecido. Por su lado, los chilenos que terminaron primero del grupo no esconden el favoritismo que se les adjudica. Y la historia es muy buena recordarla, ¿no? Pero hay que mirar el presente también. Y el presente de Chile es muy bueno. Así que nosotros vamos a ser muy respetuosos de su pasado. Pero también vamos a ser muy respetuosos de nuestro presente. Que es muy bueno. Los australes se enfrentarán en cuartos al segundo del grupo B. Los australes se enfrentarán en cuartos al segundo del grupo B.